¡Suscríbete al canal! Un mundo donde tener una novia estable o un día normal en la escuela es un sueño muy lejano. Entonces, ¿entendieron que en esta clase la matriz es una operación y no un órgano? ¡Vierga! Nadie está respondiendo. Luego creo que lo voy a decir yo. Sí, profe, todo claro. ¡Perfecto, Pedro! ¿Ahora nos puedes dar un ejemplo de cómo usar la matriz? Según estudios, dos de cada diez personas sufren este síndrome, el síndrome de Juan Escutia. Sí, este síndrome existe gracias a las escuelas. ¡Oh, por Dios! ¿Quién enseña nueve años la misma historia? A algunos niños les sienten de forma inconsciente estas ganas de ser como Juan Escutia y simplemente lanzarse, ¿sabes? Y normalmente acaba de una manera fatal. Manda a Escutia al 3232 y te llegará información sobre este síndrome. Así, te será más fácil detectar si un conocido tuyo sufre de esto. Por favor, no lo normalicemos y cambiemos la vida de jóvenes de todo México. ¡Gracias!